pues sean todos muy bienvenidos a este AGE y asociados y de manera muy particular a nuestra plataforma electoral donde como ustedes saben bien estamos entrevistando a las personas que gobiernan este país a las personas que aspiran a gobernarlo y aquellos que tienen que ver con la política en términos generales y en esta ocasión vamos a platicar con una mujer que está muy comprometida con las mujeres ella es de izquierda ella se llama Claudia Castelló y me da mucho gusto tener la oportunidad de platicar contigo Claudia porque creo que hay temas muy importantes tenemos un país en efervescencia y creo que escuchar el punto de vista de una mujer como tú resulta básico para comprender qué está ocurriendo pero sobre todo qué va a ocurrir en el corto y en el mediano plazo ¿Cómo estás? Bien Alejandro pues muchas gracias por la entrevista y pues saludos a todos quienes siguen el canal. Muchísimas gracias. Empecemos por el principio. Resulta que en este país de repente el presidente de la república adelanta los tiempos para la sucesión. Tú estás muy metida con ese tema. Estuviste muy activa en el dos mil veintiuno con las elecciones. Estuviste muy activa en el dos mil veintidós. Este año en las elecciones de Coahuila y del Estado de México sabemos que estuviste también muy movida y no se va a acabar la actividad en esta área que tiene que ver con las alianzas alianzas políticas que es la que tú diriges. ¿Cómo están las alianzas? ¿Cómo están las relaciones entre partidos? ¿Y cómo ves el futuro del Frente Amplio Opositor? Muy bien. Pues mira, es muy interesante el panorama político en México porque efectivamente tenemos un presidente de la república muy activo políticamente y sí pues se han adelantado los tiempos políticos, los tiempos electorales no, hay que hay que diferenciar esa parte. Los tiempos políticos de definición precisamente de aspirantes para poder gobernar este país el próximo año, pues el presidente los adelantó, ¿no? Ahí iniciando la carrera de aspirantes en su partido. Hoy justamente escuché una declaración de la presidenta del Consejo General del INE donde ella decía hay que hacer una reforma electoral para adaptar los tiempos y yo me quedé analizando, bueno, la la presidenta me parece que es un un comentario muy desafortunado porque la ley no se adapta a las intenciones de un gobernante, la ley está para cumplirla, la ley está para respetarse. Lamentablemente se adelantaron los tiempos y pues desde la oposición pues también tuvimos que arrancar nuestra propia dinámica. Entonces, pues para no estar en una desventaja, pero bueno, hubiéramos querido que se diera de otra manera. Sin embargo, pues la realidad está así, sin embargo, hay que decir que desde el Frente Amplio por México hay una cualidad que nos diferencia precisamente del bloque de enfrente, ¿no? Nosotros conformamos un Frente Amplio por México que está contemplado en la Constitución, artículo 85, 86 de la Constitución, es una figura política que te permite aliarte con otros partidos, pero con diversos actores políticos y sociales también. Es decir, mientras en el otro lado avientan desde hace dos años nombres de corcholatas, que además es muy despectivo el calificativo que se les da. Y nosotros no hacemos eso, nosotros nos basamos en la Constitución, lo que la ley te permite para formar un frente político y social. Eso es lo que estamos en este momento nosotros formando desde la oposición. En este frente participan diferentes organizaciones de la sociedad civil, justamente porque ustedes recordarán que hubo ciertos debates al principio de año donde se decía que ya los partidos de oposición habían definido ciertas candidaturas. Desde el PRD siempre nos opusimos a esa postura porque nosotros tenemos una tradición de apertura a la sociedad, pero sobre todo en esta parte o en este momento histórico del país. Porque tenemos un presidente autoritario en pleno concepto, si quieren lo platicamos, que decían hoy unos periodistas en la mañana, ¿qué sería de las corcholatas y en el presidente de la república? Imagínense ustedes, ¿no? Un momento así, pues francamente sería otra historia. Entonces, lo digo de esta manera porque nosotros estamos construyendo desde la legalidad, estamos construyendo desde lo que permite la Constitución y entonces por eso hemos tenido realmente una respuesta ciudadana bastante favorable. Recuerden ustedes que cuando abrimos una plataforma de participación, la verdad es que el primer día, para decirlo en términos coloquiales, se hizo un tapón de botella porque fue tanta gente la que quiso entrar al minuto uno, que tuvimos que reformular y replantear todo técnicamente para que la ciudadanía pudiera participar. Entonces, este frente ha tenido mucha recepción ciudadana. ¿Cómo veo las cosas ahorita? Bueno, por parte del frente hemos avanzado en algunas etapas. Ahorita están nuestras aspirantes y nuestros aspirantes recolectando simpatías que les llamamos nosotros en una plataforma digital. El próximo 8 de agosto se cierra ese ciclo y el 9 de agosto nosotros daremos a conocer quiénes cumplieron su requisito de reunir 150 mil simpatías. después de eso, pues vamos a iniciar con estudios de opinión de los, las y los finalistas, vamos a iniciar un estudio de opinión para ver qué opina la ciudadanía de los y las aspirantes que hayan pasado a esta etapa. Y el 10 de agosto iniciaremos con un primer foro, que se va a llamar las visiones de México, aquí en la ciudad. Estas etapas forman parte de todo todo nuestro plan de trabajo como Frente Amplio por México y pues estamos en esa tarea, en esa labor en estos momentos. Claudia, has explicado creo que de manera muy precisa, muy detallada, la parte como que administrativa, déjame llamarlo de esa manera, la parte administrativa. Y quisiera entrar también en la parte política y te lo digo por lo siguiente, los resultados de este 2023 en el marco del Frente, en el caso específico del Estado de México, no alcanzó. Pero yo ahí veo dos temas y me gustaría que tú nos pudieses ayudar a dilucidar qué pasó. Por un lado, bueno, estuvo el procedimiento que se siguió en el caso del Estado de México para que Alejandra del Moral pudiese ser la candidata. Pero por el otro lado, yo tengo la impresión de que tanto Morena como el Frente, Delfina y Alejandra, solamente hicieron y diseñaron una campaña para sus bases duras. Entre el 51 y el 53 por ciento del electorado del Estado de México no le interesó. No le interesó ni una alianza que pudiese ser novedosa, que creo que es lo que está reproduciendo nuevamente a nivel nacional, ni le interesó el oficialismo, déjame decir de esta manera, encabezado por Morena. ¿Cómo y qué van a hacer en el Frente Amplio para que ese porcentaje que se reproduce por lo general a nivel nacional, en el caso de Oaxaca, llegó al 73 por ciento de gente que se quedó en casa en la elección para el gobernador, que se me hace una tragedia, porque además la falta de legitimidad de un gobernante es monstruosa. ¿Cómo convocar a esos públicos con la experiencia del Estado de México, que insisto, creo que fue una campaña para las bases duras? ¿Y qué están previendo al respecto? Bueno, primero te diría como como secretaria de Asuntos Electorales del PRD, además como militante del partido desde hace 34 años, tengo algo de experiencia electoral. Decirte que las elecciones a las gubernaturas, cuando solamente son esas elecciones, no concitan la misma participación de la ciudadanía. Siempre la participación se eleva cuando hay una elección concurrente que le llamamos nosotros, que se elige presidente de la república, o se eligen ayuntamientos, o se eligen diputados locales. Este caso especial en el Estado de México, de dejar sólo la elección de gubernatura y no acompañarla con otras, siempre presenta un escenario diferente, siempre presenta una menor participación de la ciudadanía. Eso es por el lado, digamos, electoral. Por otro lado, ciertamente la elección del Estado de México fue peculiar, porque teníamos dos oficialismos, vamos a decirlo de esta manera. La candidatura de Delfina Gómez, que venía del oficialismo federal, y la candidatura de Alejandra del Moral, que yo sí quisiera comentar algunas cosas. Aunque ella venía del PRI, perdóname, ella se asumió como una candidata de los tres partidos, y te lo digo porque la acompañamos en la campaña, y ese fue también un elemento importante para nosotros. Ella siempre se asumió como candidata del PRI, como candidata del PAN. Lo que no ha pasado en otras elecciones locales, también te lo debo decir. Ese es un tema de la coalición que hemos formado, PRI-PAN-PRD, que no se presenta en todos los casos. Es decir, te decía, te hablaba de seis elecciones locales que tuvimos el año pasado. De pronto, quienes eran candidatos del PRI, como que serán los rojos, ¿no? Quienes eran candidatos del PRD, pues eran los amarillos. Y entonces, de pronto, no se lograba esa conjunción entre las militancias y entre la población, para verla como una candidatura de la coalición en estos casos. Pero en el caso de Alejandra del Moral fue distinto. Ella sí se asumió como una candidata de los tres partidos, visitó todos los institutos, hizo campaña con toda la militancia. Pero efectivamente, en el Estado de México, pues tenemos gobernando un partido, pues que siempre ha gobernado el Estado de México, y creo que en este caso, la aspiración de la ciudadanía por una alternancia también empezó. Pero sobre todo, y aquí sí quiero ser muy enfática, todo el aparato de gobierno se volcó a la elección del Estado de México. Todo el aparato de Morena, de los programas sociales, federales, se volcaron al Estado de México. Yo quiero decirte que recibimos muchas denuncias de personas incluso amenazadas, ¿no? Lo que no veíamos hace ya varios lustros de amenazar a las personas de que si no votan por el partido oficial, les retiran los programas sociales, ocurrió de una manera descomunal en el Estado de México. Y obviamente, pues la gente tiene temor, porque además es una población susceptible, los adultos mayores, las adultas mayores, que si tú vas y las amenazas de que vas a retirar un programa, pues obviamente que tienen temor, ¿no? Y muchas veces la gente no tiene la información de que todos los partidos aprobamos ese programa social. Es decir, no fue un programa social de Morena o del presidente. Fue un, son programas sociales que todos los partidos aprobamos y que están en la constitución y que nadie se los puede quitar. Pero es bien difícil luchar contra esa dinámica. Perverso. Sí, porque además recuerda que todos los mal llamados servidores de la nación o vividores, que les llamamos nosotros, vividores de la nación, pues pagados por, con recursos de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, se fueron a hacer campañas, se fueron a hacer promoción y se fueron a amenazar a la gente de quitarle los programas sociales. Entonces, tienes el recurso económico de los programas, tienes la estructura dependiente del gobierno federal y la amenaza contra la ciudadanía, ¿no? Entonces, eso también pesó muchísimo en la elección. ¿No les quedó, como se dijo en muchas columnas políticas, el sabor de boca de que del mazo no participó como de manera tradicional participan todos los gobernadores en la campaña? A mí me parece en lo personal que pudo haber hecho más. Yo quisiera decirlo en estos términos, ¿no? Porque además te quiero decir que el PRI obtuvo un poco más de votación incluso que en la elección del 2021 en Estado de México. Es decir, de pronto tú podrías decir, a ver, cómo funcionó la maquinaria, de pronto, que se dice, pues funcionó en el mismo nivel que en el año 2021, pero sí esperábamos que pudiera haberse dado mayor participación precisamente con ese elemento. Lamentablemente no fue. Eres una mujer que está fuertemente vinculado al tema del feminismo. Eres una mujer que ha estado en esa lucha desde hace mucho tiempo, en esa batalla. ¿Cómo ve Claudia Castelló esa necesidad de que participen las mujeres donde en algunas zonas pareciera que es algo un poco forzado? Esa cuestión de que a fuerza aquí debe haber un hombre y a fuerza aquí debe de ser una mujer. A veces queda la impresión de que no queda el mejor, sino que se está cumpliendo con el reglamento. ¿Qué sucede en estos casos y cuál es la garantía de triunfo bajo ese concepto reglamentario, pues ya en todos los partidos? Bueno, te platico un poco. Efectivamente yo soy feminista desde que tengo conciencia de la participación política y lo soy por una razón. Fui una de las impulsoras de la paridad que le llamamos que es a lo que tú te refieres cuando tienes que postular la mitad de candidaturas mujeres y la mitad de candidaturas hombres. Fuimos desde el PRD impulsores principales de este tema. ¿Por qué? Porque para nosotros no es un tema numérico. Para nosotros es un tema de justicia histórica. Es decir, no puedes tener a la mitad de la humanidad excluida de la toma de decisiones y excluida del poder. Simple y sencillamente por eso. El derecho a ejercer la política es un derecho humano. Entonces no puedes tener a la mitad y un poco más de la humanidad excluida de este tema. Es importante decirlo porque si no, entonces se tiene una visión reduccionista del tema. Cuando empezamos a impulsar la paridad, ¿qué argumentos surgían? Es que no están preparadas las mujeres. Es que no tienen la capacidad. Es que no tienen la experiencia. Es un argumento bastante absurdo, ¿no? Pues claro, porque yo me dediqué, yo fui secretaria de Igualdad de Género de mi partido también hace algunos años y cuando impartíamos talleres precisamente de empoderamiento, de liderazgo y de capacidades políticas para mujeres, incluso indígenas en varias secciones, ahí te das cuenta de una realidad. Las mujeres llegan con sus hijos a las capacitaciones. Llegan a veces hasta con el marido. Si hubiera sido al revés, si la capacitación hubiera sido para los hombres, no llegan con los hijos, ni llegan con el marido, ni se apuran porque tienen que ir a dar de cenar, ¿no? Entonces, las condiciones sociales en las que se desarrolla la participación política de las mujeres deben ser tomadas en cuenta al momento de decir ¿por qué ellas? ¿por qué la mitad? ¿no? Porque si no se toman en cuenta, pues entonces sí se tiene esta visión reduccionista. Sin embargo, también entiendo desde el enfoque propiamente electoral, que hay situaciones que a veces nos ponen en dificultad. Y es una realidad. En todos los partidos siempre nos dicen, es que nos faltan mujeres, ¿no? Para postular. Y este es otro argumento muy curioso, porque si tú revisas los padrones de afiliados y afiliadas de todos los partidos, están entre el 60 y 70% las mujeres. O sea, no te faltan mujeres en los partidos políticos. ¿Qué te falta? Te falta empoderar a esas mujeres. Te falta poner el piso parejo para que las mujeres puedan postularte y competir en igualdad de circunstancias. Porque además tenemos otro tema. El tema de la violencia política en razón de género. Es decir, que está ejerciendo ahorita Andrés Manuel justamente contra Sochet de Galvez. Y lo ejerce con una intencionalidad y después dice, díganme cuál violencia política. Se lo olvidó de repente. Pues ojalá que sus asesoras le puedan decir que se ejerce violencia política cuando atacas y denostas a una mujer en el ejercicio de sus derechos políticos. Por eso es violencia política. Y porque además se la pasa diciendo que un señor la está postulando, que un señor y un hombre la está apoyando. Sí, qué resultado de, ¿no? No de sus propios esfuerzos. Exactamente. Entonces eso es violencia política en razón de que ella es mujer. Entonces es importante siempre tomar en cuenta estos elementos. Hacer política para las mujeres cuesta el doble o el triple de trabajo. Y cuando llegas a ejercer la política te enfrentas a la violencia también. Llegó porque le dio tal cosa, fulano de tal. Exactamente. No, pero además te enfrentas al acoso, te enfrentas a que no te permitan ejercer tu función. Cuando son candidatas te enfrentas a que no hay la misma cantidad de recursos. O te enfrentas a las amenazas, ahora ya, de los poderes fácticos también. Pero la violencia se da de mujer a mujer. Creo que es un tema que también uno debe de tocar en la discusión pública. El caso de Laida Sanzores, por mencionar quizás el más resonante, cuando acusa a las integrantes, me parece que del PRI, a las diputadas de haberse prácticamente acostados todas con alito. Y que gracias a eso le tienen el cargo. ¿Cómo explicas esa situación? O sea, ya no es un asunto de hombre contra mujer, sino de mujer contra mujer. No, eso se explica porque la misoginia y el machismo no es propio y exclusivo de los hombres. No tiene sexo. Es mayoritariamente, mayoritariamente se ejerce por hombres y tiene una razón. Tiene una razón de, precisamente yo te decía, históricamente quienes han ejercido el poder desde las diferentes esferas sociales. El religioso, el económico, el político, el que tú me digas, siempre ha estado a cargo de los hombres. Por eso, cuando logramos la paridad y nos enfrentamos a este tipo de cosas, pues hay resistencias terribles. Ahora, ciertamente, tenemos milenios viviendo en una sociedad misógina. Hay educación misógina, hay formación misógina y hay política misógina. O sea, eso no lo vamos a negar. Vivimos en el mismo mundo y somos educadas y educados de la misma manera. Justamente las feministas lo que tratamos es de desmontar ese arraigo educativo que traemos de milenios. Apenas llevamos 100 años en México. Entonces, no, no, esta lucha constante. Pero en el caso de Laida, pues efectivamente es violencia política en razón de género porque son diputadas, son políticas, ejercen un cargo, tienen una representatividad y ellas no estarían ahí si el voto ciudadano no las hubiera puesto ahí. Y eso es algo que está ignorando también la señora Sanzores cuando ataca de esa manera. Y por supuesto está inscrito en la violencia política de género en un esquema misógino de entender la política. Pero no es exclusivo. Si tú te fijas, es una excepción porque mayoritariamente, y lo podemos ver en las estadísticas, siempre la violencia política se ejerce mayoritariamente de hombres contra mujeres. Incluso ya hubo nulidades de elecciones por violencia política contra las mujeres. Y las que se vienen después de la ley, ¿no? Ojalá que no, ojalá que no, pero como la contienda del del veinte veinticuatro, pues eligen gubernaturas, senadurías, diputaciones, varias alcaldías, diputaciones locales, pues se intensifica la actividad política y por lo tanto, lamentablemente, también la violencia contra las mujeres. Entraste un tema que se me es muy importante, Claudia, que es el tema de las exclusiones. ¿Cómo está el tema de lo que se llaman las minorías? Este, LGBT, LGBT, plus. Déjame decir, ya no me las aprecio todas. Y sobre todo, después de que personajes tan característicos como la diputada Clemente, ha dado shows verdaderamente patéticos que no dejan bien parada la idea de que ciertos integrantes de comunidades como que están capacitados para estar ahí me queda claro que no representa a todos, pero percepción es percepción ¿cómo está este tema en el PRD? ¿y cómo lo están perfilando justamente en el frente para que quienes entren no vayan a caer en los mismos errores? y digo, ustedes no pueden caer en los errores que ha caído Morena porque entonces se va a sumar la decepción que se tiene del PRD del PAN y del PRI hace muchos años y no pueden caer ese tipo de cosas, ¿lo están previendo? desafortunadamente en el caso de Morena se ha caído en estos desfiguros, excesos y faltas de respeto incluso contra los propios representados, porque mira, las personas tenemos libertad de ejercer nuestra personalidad como mejor nos parezca, pero cuando somos personas públicas representamos valores, representamos aspiraciones y representamos intereses de la ciudadanía y eso no lo debemos perder de vista dejando esto claro debo decirte que el PRD desde sus inicios desde el 89, 90 hasta la fecha siempre hemos impulsado candidaturas de la diversidad siempre hemos tenido una diputada un diputado que pertenece a la diversidad sexual porque nosotros creemos en defender esos derechos humanos pero además de que deben tener representación política en los diferentes espacios de poder y de decisión sin embargo pues en el PRD siempre hemos impulsado figuras con esa responsabilidad política que se tiene es más muchas veces ni se enteran ni se han enterado de quienes son o no son porque ciertamente están ahí como parte de una comunidad pero se ejerce un trabajo en bien de la nación como todas y todos los diputados y con estas aspiraciones e intereses ciudadanos que te llevaron ahí entonces nosotros siempre vamos a estar a favor de que las poblaciones de la diversidad estén representadas en los órganos políticos pero si cuidamos y llamamos a que haya una responsabilidad en las personas que se impulsan y no solo en términos de la comunidad o las comunidades diversas en todos los sentidos porque si bien podemos hablar de los escándalos que se han presentado con esta diputada pues también se han presentado con otras diputadas yo no sé si tú recuerdas tenemos un caso peculiar también de violencia política de una mujer contra otra mujer en cámara de diputados hay una diputada mientras participaba nuestra diputada Gaby Sodi en el podio una diputada de Morena levantó una pancarta con una grosería ¿no? bueno y ella no pertenece a la diversidad sin embargo está dando un espectáculo y está faltándole al respeto al recinto a su compañera y a la nación porque ya dijimos representa a la ciudadanía entonces no nos gusta estigmatizar ¿no? esta población hace este tipo de actividades no la verdad es que la arena política está llena de este tipo de elementos y de expresiones lamentablemente y si tú te das cuenta pues mayoritariamente vienen del lado de Morena ¿no? se supone que son de izquierda y son democráticos y son no bueno más bien son irrespetuosos y no contribuyen al mejor desempeño del cargo público ¿no? entonces no estigmaticemos ¿no? es decir hay algunos personajes que generan este tipo de cosas pero como PRD siempre estaremos defendiendo el derecho a que estén representados y representadas las comunidades de la diversidad entra uno al sitio de internet del PRD y prevalece el tema de la equidad de género prevalece el tema de la mujer justamente de estas comunidades y el gran tema de este país es la inseguridad el gran tema de este país es la cantidad de muertos diarios que ronda entre los 80 y los 82 todos los días salvajadas con lo que acabamos de ver de San Luis Potosí toma de carreteras por integrantes de grupo organizado y tú abres la hoja del PRD y no dice nada al respecto y abres la hoja del PRI y no dice nada al respecto en la agenda del PRI y no dice nada y abres la del PAN y no dice nada al respecto pareciera porque al final todo esto es percepción insisto que están más ocupados en los asuntos que están muy distraídos con el tema del frente amplio y no hay una propuesta que uno vaya absorbiendo y diciendo ah mira aquí ya están hablando de los tres pasos básicos para alcanzar la seguridad acá ya están los cinco elementos necesarios para que en cada hospital clínica y dispensario médico existan las medicinas ah mira aquí ya hay un programa de cómo recuperar la economía familiar pareciera que los partidos políticos insisto es percepción están en su rollo el PRD está en la diversidad el PRI está defendiendo alito que si se compró los McLaren o que si los terrenos son de ellos y Marco Cortés pidiendo que se quemen las hojas de los libros de texto ¿qué pasa ahí con este asunto? si yo considero que si debemos de hacernos una autocrítica los partidos todos todos porque efectivamente pues también Morena está metida en su competencia interna no hay a quien de usted de este lado ¿no? pero si efectivamente yo creo que se hace necesaria una reflexión y una autocrítica desde los partidos políticos yo estoy convencida de ello porque yo te puedo decir que en el PRD tenemos un programa tan rico para atender todas esas precisamente problemáticas de la nación y no hemos logrado comunicarlas no hemos logrado como dices tú sembrar la percepción el proyecto las propuestas del propio PRD para hablar por mi partido en la ciudadanía y nuestro programa de acción está repleto de propuestas efectivamente o sea nosotros siempre hemos estado en contra primero de la guerra contra el narco y luego de los abrazos no balazos nosotros tenemos todo un programa planteado precisamente para atender el problema de raíz desde la atención al acceso de la justicia de la ciudadanía hasta la protección de territorios la profesionalización en temas de seguridad de atacar el tema financiero de los grupos delincuenciales o sea nosotros sabemos que son otros temas los que se tienen que aplicar en esta materia ¿no? el respeto al derecho a la vida al patrimonio a la seguridad etcétera que son derechos humanos y que nosotros tenemos programas muy concretos para atender precisamente este tipo de problemáticas obviamente no se van a resolver de la noche a la mañana pero tampoco se puede argumentar que por acciones del pasado tú tienes cuatro años gobernando y no puedes resolver una sola cosa en términos de seguridad porque todo el mundo tuvo la culpa menos yo todos tienen la culpa y la verdad es que no tenemos tantos especialistas estudios diagnósticos en este país pero más experiencias en América Latina de cómo haber precisamente resuelto el tema del narcotráfico el tema de los grupos de poder fácticos en un territorio que de verdad yo sí desde la autocrítica podría decir este tipo de programas y este tipo de planteamientos el PER es lo que tendría que estar abanderando en una primera instancia ahora a mí me llama mucho la atención hablando de este PRD diverso que de los tres partidos fue el único que no postuló una mujer hacia la presidencia de la república el PRI trae a Beatriz Paredes por lo menos ¿no? y este el PAN bueno pues trae al fenómeno de Xochitl y ustedes no pues sí este debieron de haber como que cumplido ahí también con la percepción insisto en el tema sí pues bueno hemos de decirte que en primer lugar poder concretar el tema del Frente Amplio entre los partidos no fue fácil ¿o no hay mujeres de esa estatura en el PRD? no pues hay muchas mujeres destacadas en el PRD por supuesto pues tenemos a nuestras diputadas federales senadoras ex senadoras sí hay por supuesto perfiles fuertes importantes en nuestro partido sin embargo bueno nos enfrentamos a una situación en la que tenemos que atender también a los perfiles más empoderados y más visibles ante la sociedad esa es la verdad nosotras pues por supuesto que trabajamos en poder empoderar los perfiles femeninos en el PRD pero en esta ocasión pues se presentaron así los liderazgos naturales de los partidos políticos y tampoco podemos ir contra ello tú lo decías no podemos solo cumplir por cumplir tenemos que también tener la percepción y tenemos que tener el sentido común de que si hay liderazgos fuertes en cada partido pues hay que ponernos de acuerdo para ver cómo avanzan hacia una competencia democrática y en este sentido si alguna mujer hubiera levantado la mano desde el PRD pues ten por seguro que la estaríamos apoyando desafortunadamente pues no se dio el caso pero vamos a ver cómo se dan las cosas y bueno pues ahí se tomará esa determinación platiquemos ahora de Claudia Castelo si te parece bien ok donde la vamos a ver el próximo año no me respondas que vas a estar en la vida frontal te vamos a ver luchando por un puesto de elección popular te vamos a ver encabezando un esfuerzo de esa naturaleza digo te pido que no me contestes como todos los políticos de siempre bueno yo llevo te decía 34 años de militancia en este partido por supuesto que aspiramos a poder representar a la ciudadanía yo soy del Estado de México de Catepec de Catepec Estado de México ahí hemos desarrollado toda nuestra vida política y pues en materia electoral y en materia de igualdad de derechos para las mujeres es básicamente en lo que nos hemos desempeñado entonces por supuesto que tenemos aspiraciones para el 24 pero por supuesto también pues esto depende del escenario político ¿no? vamos a levantar la mano por supuesto que sí bueno fíjate que bueno que hablando de la contradicción de la presidencia acá sí va a haber manos femeninas arriba muchas muchas manos y tú serás una seguramente yo seré una de las que esté levantando la mano y pues estaremos evaluando el contexto político en el que se presente para poder avanzar sobre todo en términos de una coalición poderosa que pueda enfrentar con competitividad al bloque oficialista bueno oye Claudia siempre nosotros terminamos nuestras entrevistas de la siguiente forma yo te voy a decir un nombre una frase un concepto y tú me vas tú vas a responder lo primero que te venga a la cabeza ¿estás de acuerdo? ok ¿empezamos? empezamos mujeres justicia frente amplio frente amplio la participación ciudadana derrotando al oficialista morena ya se va Andrés Manuel López Obrador populismo y autoritarismo Claudia Castela te agradezco muchísimo la oportunidad que nos diste de platicar contigo no si quieres agregar algo al contrario pues agradecer la oportunidad de dirigirnos al público de ustedes y a ustedes mismos por esta entrevista y pues decirles que en el PRD tienen las puertas abiertas ustedes auditorio entérense y participen siempre gracias por esto gracias soy Alejandro Gándara adiós y y y y y y y